Después de cruzar todo el sendero del Valle del Cocora, llegamos a la Casa de los Colibrís, casa reconocida y visitada por miles de turistas al año. En este punto giramos a mano izquierda y recorremos el sendero hasta Estrella de Agua. Personalmente este sendero me parecía increíble, da gusto recorrerlo, vamos sintiendo la tranquilidad que buscamos en cada trekking. Por fin vamos a la primera puerta de Estrella de Agua, después de unas tres horas y media de recorrido desde el Valle del Cocora. Para mí este punto es eterno definitivamente. Tenía mucha hambre, era hora del desayuno. Estrella de Agua puedes comprar agua de panera con queso o café. Si llamas con anticipación, puedes reservar un delicioso desayuno. En la descripción dejo el número para las reservas. Al llegar a la casa nos encontramos un guardaparques y nos solicita llenar un registro de ingreso al Parque Nacional Natural de los Nevanos. Sí, claro. Sigue viendo este recorrido hasta llegar al nevado del Tolima. Primero suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.